Ante las posibles sanciones del gobierno estadounidense, en contra de funcionarios del gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro durante su programa de radio, instó a su homólogo estadounidense Barack Obama a escuchar el clamor de los pueblos de América Latina, para así sentar las bases para una relación de respeto entre las naciones. Nosotros aspiramos a las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros queremos respeto, paz, convivencia y coexistencia. Por su parte, el exparlamentario opositor Walter Márquez, indicó que la única injerencia que hay en el país es la del gobierno cubano, al tiempo que indicó que las presuntas violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el país son delitos de lesa humanidad. Una cosa son las sanciones contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad y otra cosa son las sanciones contra el país. No estamos de acuerdo con que se sancione al país. El exgobernador de Táchira, estado donde se ha generado gran parte de la violencia debido a las protestas durante los últimos meses, señaló que el gobierno presenta una gran inestabilidad para gobernar. Un día tiene una postura, otro día tiene otra. Lo cierto es que los venezolanos están como en una montaña rusa, suben y bajan montañas. Sin embargo, a pesar de la postura del presidente Maduro de mejorar las relaciones con el gobierno de su homólogo estadounidense, el canciller Elias Jagua denunció ante el movimiento de países no alineados la presunta injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Denunciamos en este foro de Entre el Mundo la manera que se nos está procurando sitiar para frenar el legítimo derecho del pueblo venezolano, mantener su paz y su independencia. Ante tal denuncia, el analista político Eduardo Martínez indicó que el gobierno saca a la luz pública una presunta batalla diplomática con Estados Unidos, pero realmente no ataca a los problemas de los ciudadanos en el país diariamente. Ellos no quieren regularizar las relaciones con Estados Unidos, ellos quieren detener las sanciones. ¿Y por qué detener las sanciones? Porque el petróleo venezolano se refina en Estados Unidos, no hay posibilidad de refinarlo en otra parte. Por eso ellos le siguen vendiendo petróleo a Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.